¿Donde vive la gente más? No tengo yo información si realmente trae a él guardias o no. Se andará cuidando de algo a lo mejor. ¿Pero no habita eso del acercamiento con la gente que debe de tener el candidato? Sí, creo que es una decisión muy personal del candidato. Lo que fuera criticable es que fueran elementos de la policía municipal, lo cual no nos consta, entonces es difícil opinar. Sin la información. Acción Nacional se encuentra ahorita en un problema interno. ¿No considera que están haciendo una pequeña novelita para esconder ya o tapar asuntos como Juan Blanco, Roberto Lara, metiendo asuntos internos en campañas? ¿Cual? Como la denuncia contra Cruz Pérez Cuella. Ah, pues es un problema interno entre grupos de panistas. Este no es un asunto que deben de resolver los propios panistas. ¿No pudiera ser una cortina de humo? No creo. Este es un problema real que tienen ellos con su inteligencia estatal y que ellos deben de resolver. Señor, recientemente hubo un enfrentamiento, por así decirlo, de palabras del secretario de Seguridad Pública y el alcalde de Ciudad Juárez. Señalaba uno al secretario que no se iba a poder cumplir con la meta de tener más de 1.200 elementos y completarlos a fin de año. Y el alcalde Reyes Ferriz lo acusa de no apoyar al municipio de Juárez, que es el más peligroso por este asunto de la violencia en Ciudad Juárez. ¿Qué pasa, señores? Por parte de la Protección Nacional les llaman un plento entre hermanos. Gracias.